Buenas tardes a todas y a todos. Quiero hacer algo bien breve, pero quiero tocarle el corazón a todos y a todas y las mentes a todos y a todas. Rafael para mí fue ese héroe nacional, fue mi mentor, fue el hombre que me llevó por ese sendero que él había caminado. Siempre enfatizó que él era roble y albizuista. Siempre, siempre estuvo bien claro en que nunca, nunca iba a permitir que el odio y el miedo entrara en su corazón. Porque el permitir, si nosotros permitimos, si nosotros permitimos que el odio y el miedo entre en nuestros corazones, nos obcecamos. Ya lo vemos, ya lo podemos sentir, nos estamos deshumanizando poco a poco. Le dejamos al enemigo, ese odio y el miedo se lo dejamos a ellos. Porque Puerto Rico, Puerto Rico es rico en este sentido de una dignidad grandísima, un amor por la justicia y la libertad, un amor por nuestras raíces, un amor que tenemos todas y todos que defender. No podemos permitir, no podemos permitir que sea el otro es que nos define, porque el poder de definir es grande. Nosotros y nosotros nos vamos a definir siempre. Vamos por un sendero, caminemos por ese sendero, llegaremos poco a poco, poco a poco, donde Rafael Cancel Piranda quería que nosotros todas y todos llegásemos. Y creo yo que este es un momento bien especial en Puerto Rico, es un momento donde el pueblo puertorriqueño en julio del año pasado nos enseñó algo, una lección bien bonita. Espero que todos y todas salgamos de aquí con el legado que nos dio, nos ofreció, nos regaló Rafael Cancel Miranda. Que echemos para adelante, que luchemos con mucho amor, porque el amor nos da la fuerza para triunfar, para llegar hasta el fin que necesitamos llegar. Así que con eso y con mucho amor a todos y a todos, le doy las gracias y para adelante, para adelante, porque podemos triunfar. Gracias.